Así es Héctor, te comento que estamos en el Centro Nacional de Monitoreo de Emergencia. Vamos a hablar con el Presidente Ejecutivo de la ABC, el Ingeniero Marcos Loaiza, quien nos va a explicar precisamente sobre este monitoreo que se ha implementado en la institución y los beneficios que va a conllevar el controlar las carreteras. Ingeniero, buenos días. Buenos días, estimado John. Buen día a la población. Bueno, informar a la gente que tenemos un centro de monitoreo que trabaja 24 horas de manera continua, haciendo un monitoreo en todas las redes fundamentales de carreteras y los puntos críticos que hemos identificado. de tal manera de tener una reacción inmediata con los más de 200 equipos que se tienen en estos puntos y más de 700 a lo largo de la red y poder atender de manera rápida cualquier contingencia. Ingeniero, por ejemplo, estamos viendo acá en este mapa, ¿qué significan estas identificaciones que se tienen y cómo se está haciendo este monitoreo? ¿Mediante qué? Claro que sí. Bueno, el reporte actual que tenemos es de que hay seis puntos críticos en toda la red fundamental, en cuatro departamentos, ¿no? Tenemos identificado el tramo San Javier-San Pedro, lo que es el tramo San Borja-San Ignacio y lo que es el tramo Montegrande-Santo Domingo, que se encuentran con restricción parcial de vehículos pesados, quiere decir que solamente transitan vehículos livianos por la saturación de la plataforma y por el riesgo de los ríos que se tienen en la zona para poder ser controlados, ¿no? Tenemos el sector de Padilla-El Salto también, que se tiene saturación en plataforma y riesgo en deslizamiento de alumnos saludes, que estamos monitoreando. A tal efecto, ahí se ha hecho una restricción nocturna de todo el tráfico que transita en la zona. Tenemos el sector de Cochabamba, donde en el kilómetro 7 se ha hecho una intervención también. Eso se tiene habilitado de manera parcial, solamente tráfico liviano, pero hay desvíos que pueden mantener la transitabilidad en la zona. Y el punto más crítico, que es en el Departamento de La Paz, el sector de Undoavi-Chulumani, donde se ha habido un deslizamiento de un talud. Ese talud ha afectado más de 800 metros de plataforma. Por ser un sector inestable, crítico, amerita un tipo de solución más compleja. Sin embargo, se está viendo la alternativa de vías alternas para que las comunidades tengan la transitabilidad y conectividad que amerita para garantizar la seguridad de la gente, ¿no? Nosotros hemos desplegado más de 700 equipos en toda la red. Eso ya desde el mes de diciembre del año pasado, listos para atender cualquier contingencia. Entonces tenemos 700 vehículos en diferentes puntos, equipos pesados. Y acá pueden ver el centro de monitoreo, que justamente establece una coordinación en tiempo real con la policía caminera, con tránsito, con representantes del transporte, para poder, mediante grupos de redes, tener la información inmediata y poder nosotros atender de cualquier contingencia de manera rápida y oportuna. Muy bien, muchas gracias al ingeniero Loaiza. Ustedes están observando ahí imágenes, el monitoreo en tiempo real. Hay un grupo también de WhatsApp por las redes sociales que obviamente se han habilitado. Y la... Sí, te escucho por... Fabiola. Sí, John, por favor. ¿Hay alguna línea donde la gente, la población, se pueda comunicar para ver cómo está la transitabilidad en las diferentes carreteras y de esta manera obtener mayor seguridad? Sí, sí, sí. Se ha iniciado una campaña precisamente y con estos stickers que te voy a mostrar la gente va a poder también conocer una línea gratuita. El plan de lluvias, así se denomina, es el 800-107-222. Es la línea gratuita de conexión directa o la gente también puede comunicarse al WhatsApp que es el 720-26-306. Son las dos líneas, una de forma telefónica directa y otra por WhatsApp para mensajería y aquí se va a recibir obviamente todos los reportes además de las otras 700 conexiones interinstitucionales para conocer cuál es el estado de las carreteras y también tomar las alternativas y trabajo correspondiente en las mismas, Fabiola. Te agradecemos mucho, John, por el contacto de los completos invitados. Usted ya sabe el número de referencia aparece a pie de pantalla, el 800-107-222. Gracias, John Guzmán. Pausa y volvemos.